Bien, bien, la verdad que un poco cansada, súper entusiasmada, también motivada para el inicio de los entrenamientos y están siendo muy, muy fuertes. Sí, bastante, casi un año ya que no entrenábamos como grupo, pero ha sido, ha estado súper bueno la integración con el profe Juanpa y su nuevo comando técnico, la verdad que ha sido espectacular y poco a poco estamos alcanzando los niveles que queremos. Emocionada también, creo que representar a Universitario de Deportes en Libertadores va a ser súper, súper difícil, una competencia internacional donde la mayoría de clubes ya vienen entrenando tiempo y nosotras tenemos que adaptarnos en el poco tiempo que tenemos. Así que nada, súper concentradas y metidas, súper metidas en lo que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. De todas maneras, creo que como mínimo es pasar a la siguiente fase de Libertadores y lo segundo a campeonar, de todas maneras. Ah, que gracias por el apoyo que nos vienen dando desde el 2019, la verdad que es muy gratificante y nosotras nos estamos esforzando al máximo para dar los mejores resultados.